El Ayuntamiento, gracias a la donación que realizó Emiratos Árabes Unidos y dentro del gran reparto de 150.000 artículos de prevención con 100.000 mascarillas que está realizando a lo largo de la semana en todo el municipio, ha distribuido material sanitario a 60 colectivos vecinales y sociales. La alcaldesa ha entregado personalmente a cada una de las asociaciones un pack compuesto por 10 geles hidroalcohólicos, 50 mascarillas FFP2 y 600 guantes de nitrito. Mascarillas, geles, en este caso también batas, monos de EPI, patucos, 150.000 elementos dentro del ámbito sociosanitario para asociaciones, colectivos, tanto sociales como vecinales y también a las propias entidades, en este caso hospitalarias que hay en nuestra localidad. O sea, creo que lo que se pretendía que pudiera haber un reparto lo más plural, más masivo y que llegara a todo el mundo, se ha conseguido. Los colectivos han mostrado su agradecimiento al ayuntamiento por todo este material indispensable para su funcionamiento. La asociación que tenga sede y que pueda abrirla, pues la verdad es que le viene muy bien, porque todas estas cosas, si no la tiene, es obligatorio tenerlo, hay que comprarla. Esto es un respiro, porque si no tendríamos que comprarlo. Un poco iniciar lo que es las entrevistas para captar voluntarios y entonces, pues hombre, esto es un paso para dar confianza a esos voluntarios, a esos interesados, en que tomamos todas las medidas de seguridad. Nos supone muchísimo, porque esto para prevención, para nuestras socias, para el sitio donde estamos, es muchísimo. Es un gasto constantemente, pues de guantes, de mascarillas. Una mascarilla dura cuatro horas, por mucho que la largues, evidentemente. Y luego los geles, es un chorreito constante y entonces yo creo que el ayuntamiento lo está haciendo francamente bien. La alcaldesa ha destacado el esfuerzo que está realizando la Delegación de Sanidad e insistiendo en la importancia de que todos los ciudadanos continúen cumpliendo las medidas higiénico-sanitarias.